Yo entiendo a los que no queráis ver plantillas que estén un poquito hasta los cojones de mi Pero es que es lo que más me pide la gente, ¿vale? Plantillas y plantillas y más plantillas De todas formas, en el siguiente vídeo o en el otro Os voy a traer mi primera participación en FUT Champions No la he jugado todavía, ¿vale? Todavía no está jugada Solo que ya tengo los 1500 puntos Lo haremos en Twitch, así que seguid por allí Nos vamos a meter en la gran jungla de la clasificación a la FUT Champions Además, si queréis que os recomienda plantillas Tenéis que hacer tres pasos Primeramente, suscribirte a este canal gratuitamente Lo segundo, dejar me gusta aquí en este vídeo Y lo tercero y último, seguirme en Instagram Y por allí sí que podéis mandar la plantilla cuando salga de los... Y en cuanto lo pueda responder, os respondo con la plantilla Que yo haría con tu monedas O que jugador cambiaría con tu monedas O para qué jugador ahorraría El día de hoy os traigo la mejor plantilla de 200.000 Pero lo que viene siendo un cómputo global Nada de ligas Es una plantilla realmente híbrida Sí, es híbrida Pero para mí, con algunos cambios Depende ya el gusto de cada jugador La mejor plantilla por 200.000 monedas Y además, os traigo en el mismo vídeo sorpresa Por 100.000 Bueno, pues en porterias tenemos a Nick Pope Portero de FIFA 21, chetado a los Jack Bullock ¿Vale? Es un portero que ha subido la media respecto al año pasado Y ya digo, realmente de portero A ver, por la química si es verdad Que podemos meter a Pope O deberíamos de meter a Pope Pero que un portero Menos Alisson Alisson no Alisson fuera Out Alisson out Podemos poner a quien nos salga de los huevecillos La verdad Vamos con el lateral derecho Y tenemos a Kevin Mbappo Con City 88 de ritmo 74 de defensa 80 de físico Pues no, 74 de defensa Porque ya te digo yo Que este tiene más defensa Si nos vamos a detalles Pues bueno, 88 de ritmo Tiene un físico bastante bueno Y ya sabéis que Mbappo Pues es siempre uno de los jugadores Más chetados De FIFA 22 No, de FIFA De FIFA Ultimate Team Y preguntaréis ¿Por qué? Pues yo no sé si es porque tiene los pelos fregona O no sé por qué puede ser La verdad Pero Mbappo chetado Y central derecho Tenemos a Kanji Central con ritmo Con buena defensa Y con físico Yo más o menos todos los jugadores Los he llegado a probar en draft Entonces No los tengo en mi equipo Como veis Los tengo en conceptual Pero los he llegado a probar en full draft Y más o menos sé Qué rendimientos Pueden llegar a tener Además Mbappo Le da la química A Kanji Para tener el 10 Por ser suizo De la liga alemana Y en comparación ¿Por qué voy a decir comparación? A su compañero de defensa Le tenemos Konsa ¿Vale? Central El 78 de media Que ya lo recomendé En la Premier De 200.000 monedas Me parece un central de locos Me parece un central Increíblemente buenísimo A su lado izquierdo Vamos a tener a Sergio Reguilón Creo que ha estado En la mayoría de plantillas ¿Por qué? Porque como hay que hacer química Con la Premier Y al fin y al cabo Los caros Son los buenos Que son Mendy y Teo Que son franceses No podemos meterlo aquí O sea No podemos meter a Mendy y Teo Porque se va Casi la mitad Bueno En Mendy se va más de la mitad Del presupuesto De hecho La verdad Tenemos a Sergio Reguilón Lateral rápido Con un buen pase Con buen de todo Menos tiros Pero bueno Bastante bien Me de centro derecho Enre Chan ¿Vale? Que tiene una carta Que tú veis las estadísticas Que dice Tu madre del amor Hermoso 78 de ritmo 78 de pase 78 de retiro Eh Y después ya Regate de defensa Físico Aparte Que le da link A Kanji Y a Mbawu Pues Enre Chan Al canto Es un medio centro Que es muy Muy completo Además Nos trae 4 de pierna Mala A la hora de seguir jugando Nos viene bien Y Es un jugador Alto también Es que Es que Tal y como estoy hablando De él Más me está gustando La verdad Es así Medio centro izquierdo Pero que es para la química Tenemos a Timo Werner ¿Vale? Para la química Obviamente Esto sería Arriba De delantero Que ahora Hablaremos sobre él Fred ¿Vale? El otro medio centro 4 y 4 Tiene defensa Tiene regate Y Creo Que realmente Tiene más tiro De lo que pone Y más defensa Eso todo más físico O sea Que tiene 71 Tiene muy buena resistencia Si es verdad Que tiene muy buena resistencia Y a ver No sé por qué pone 71 físico Yo creo que es Porque la fuerza Le baja bastante Pero tiene O sea Yo no entiendo Cómo puede tener 52 de fuerza Y 87 de agresividad O sea Tiene una mierda de fuerza Pero el tío Es increíblemente agresivo O sea ¿Qué cojones? Bueno este Fred Mercury Pues tiene 77 de ritmo Como digo 81 de regate En los aspectos más Punteros Vamos con el extremo derecha Muchos diréis Beltrán Sancho Tiene una carta De 81 de media Y te digo ¿Cómo compro? O sea Tú me dices eso Y yo te lo puedo llegar a comprar Pero escúchame No, no, no Escucha Escucha Esta carta Es increíblemente buena A día de hoy 30 de septiembre Es titular en mi equipo Es titular en mi equipo De 5 millones Y no es coña Que sí Que después lo cambiaré Seguramente Pero ahora mismo A día de hoy Sancho Es titular de banda derecha Tiene 5 de skill Buenísimo Y el ritmo que trae Si es verdad que Tiene 85 de aceleración Ok Pero yo no le pondría 81 de ritmo De verdad lo digo Es muy rápido Sobre todo en los primeros metros Como aceleración como tal Y después ya La agilidad que tiene El regate Es muy bueno El tiro No sé No sé dónde le ven Que tenga 76 de tiro De verdad Esta carta es mentira De hecho Ha soído el precio Porque yo creo que la gente Se está dando cuenta De que tiene nivel De verdad lo digo Sancho Panza Es un espectáculo Vamos con el Extremo izquierda Que sería Martial ¿Vale? Sería Bueno O media punta Depende ya Lo que queráis Martial Va en el 87 de ritmo Es que quiero contar Yo de Martial Yo de Martial Y de San Maximín No puedo contar Nada nuevo Yo creo que ya Somos lo suficientemente Listos Inteligentes Para saber El rendimiento Que tiene en esta gente De verdad lo digo Y así quedaría el equipo Pero vamos allá Como quedaría Ingame Vale pues así quedaría Ingame Con San Maximín Por la izquierda Martial por la derecha Aprovechando que Sancho En este equipo Es el que más pase tenga Quizás de los de arriba Lo ponemos En el medio ¿Vale? Con 82 de pase Tirando de long shot Y a mí me gustaría Sancho En esta plantilla De medio centro ofensivo Que ya podéis poner a Martial Tal Y arriba Werner Que habla un poquito de él Y yo os digo una cosa Está rotísimo Está rotísimo De verdad lo digo O sea Es una carta Que no tiene sentido No lo tiene ninguno No lo tiene Es una locura de carta Pero En fin ¿Cómo podríamos abaratarlo En vez de 200.000 monedas Pasarlo a 100.000 monedas? ¿Vale? Os preguntaréis Bueno Vamos a poner la formación Correspondiente Y en este caso Lo único que tenemos que hacer es Quitar a San Maximim Que vale un poquito Meter a Pulisic Quitar a Sancho Que vale 30.000 monedas Y meter a Sané Lo bueno de Sané Que es zurdito Y al poner Este Sané de zurdito Podemos aprovechar La banda derecha Para el tiro de calidad Que es una de las cosas Que es muy difícil Este año Tener un zurdo En la banda derecha Porque yo tengo a Sancho Por si quiero a Ralford Estamos en la misma Por eso Dembele Es tan bueno Porque como tiene Aparte de 5B Nada mal y tal Es de los mejores Extremos de derecha Si no el segundo mejor Por detrás de Leo Messi Y a lo mejor Se puede colar Mohamed Salah Pero Lo importante En un equipo También es esto Pero bueno Así que diría La plantilla Por 100.000 monedas Creo que cuesta 120 A ver Por 120.000 monedas Chicos Tampoco nos vamos a poner Aquí ahora 20.000 monedas Que son 20.000 monedas Que son 20.000 monedas En fin Si tienes alguna duda Deja un Instagram Suscríbete Para subir más vídeos diarios Y chicos Nos vamos siguiendo Que hay que seguir preparando vídeos Porque esto es una holgura Tenemos que clasificar Nosotros A full champion Jugar rival O sea Tampoco nos vamos a poner